Hoy es 13 de julio de 2014, hoy se celebra en Brasil la final de la Copa del Mundo de Selecciones de Fútbol entre Argentina y Alemania. Obviamente no tengo ninguna duda, quiero que gane Argentina, vamos, sin ningún tipo de duda. Tengo muy buenos amigos en Argentina, aparte de mi época universitaria que viví con tres chicos de Rosario, tres amigos maravillosos, una época preciosa de mi vida esa. Y aparte tenemos el mismo idioma, tenemos una gran emigración nuestra que fue allí, de hecho creo que se nos llama gallegos, tanto España como fue para allí y sobre todo de la comunidad de Galicia. Con Alemania no tengo absolutamente nada que que me vinculen de una manera afectiva, no, no absoluto. Respeto evidentemente, pero no. Aparte son todos rubios y altos y tal, además tienen un coche que poco original es el mejor coche del mundo y le ponen el nombre de una mujer, machistas, Mercedes, no, no mola, no. Canción de los temerarios mexicanos, extrañándote. Hoy estoy aquí sin ti, extrañándote, recordando que fuiste en mí, recordándote. Hoy, no sé qué hacer, me haces falta tú. Son los días, nunca y tristes sin ti, y las noches me haces la fila. Casi no puedo un día vivir. Me haces falta tú. Casi no puedo un día vivir. Todos los días. Me haces falta tú. ¿Dónde estarás? ¿Quién te acaliciará? Mientras yo me vuelvo aquí Quisiera estar Donde tú estás Y preguntarte a ti Si puedes perdonar Si puedes olvidar Hoy que estoy aquí Sin ti Extrañándote Casi no puedo ya vivir Y es que me haces tanta, tanta falta ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí Quisiera estar Donde tú estás Y preguntarte a ti Si puedes perdonar Si puedes olvidar Si puedes perdonar Si puedes olvidar Si puedes olvidar Amén.